en la parte baja trasera de las chaparreras, hombre que viste elegante y que pone rodilla en el piso de manera firme para trazar con decisión la señal de la cruz, para encomendarse a los dioses del caribeo, para encomendarse a los santos de su devoción y por supuesto para hacerlo también con el todo poderoso. Suerte Chepa Díaz, suerte ganadero, suerte público que la disfrutes y ahí está el brindis del Chepa Díaz para el público presente. Tirando en su propio entorno, ahí está, las cámaras directamente sobre esta pequeña figura del valiente nacido hallante Comarco Lima, un americano que promete espectáculo y que regularmente siempre cumple a carta que dan los últimos ajustes, los últimos acomodos dentro del rectángulo de fuego a la cabecea, Hugo Pigueroa, comandante en jefe del rancho la misión, los párbaros, se halla de Julián Laguerreo, y la noche de la magia, la magia del caribeo ranchero profesional. Y ahí le va, con decisión, con alegría, azotando palmas ahí, en la hoja que abre y que catapulta la cuarta emoción de la noche, ingredientes importantes, como para sospechar que veremos una de las más grandes jugadas de la noche. Y vaya que toro y jinete, los hay porque los hay, déjelo y no lo pierdan de vista. Se lleva tiempo y ahí está a punto de buscar las chuminas, a punto de prepararle a metales plástico, ese plástico atractivo y esos colores en el caribeo ranchero profesional en México son el sello distintivo de un ganadero exitoso, como lo es el señor Hugo Pigueroa, a punto de la noche, taxi se llama y al viaje le va, el jinete Chepe Díaz, ya te exige presencia, guinete, la gente de la parte delantera del cajón que dice, ya buscará, ¿qué momento de abordar los lobos del cuarto de los bárbaros del ranchero misión? Las notas musicales desde las alturas rodando alegremente para caer justo en la dirección interna de un rectángulo que promete emociones de grandes niveles. La noche de la mafia del caribeo, el caribeo del siglo, simplemente los tolos de misión, los bárbaros de Hugo Figueroa y Julieta Guerrero, ahí está, haciendo su entrada con su ciclo, recorriendo con las escuelas, recorriendo con las escuelas, agarrando de los jugulares, el, bueno, se la sigue pensando Chepería, sentándose justo a la derecha de la propia, se lleva tiempo, se la piensa mucho y todo lo que piensa también, recuerden normalmente y regularmente, lo opina corrando y si, al cliente no le gusta la posición del toro y eso le dice a la gente que está en cabecera, el choque de los criterios y de las opiniones, ahí, normalmente siempre será antes de cada apertura, antes de cada jugada, el cuarto con Tagli, el cuarto con Chepería, ya presidido, estamos esperando, a él no le corre prisa. Este es el playboy, un toro, pero ya está esperando el momento, un jinete, pidiendo y calculando los espacios. ¡Fuego! 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 ¡El peloncito! ¡Las cajas las dos! ¡Ándale, que pasa! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Uno, Figueroa! ¡Ándase a Playboy, mi amigo Kiko! ¡Al respeto con esta gran jugada! ¡Mi querido amigo! ¡Hay información! ¡Escúchanos!